Voy a hablar con Belén Marcuzzi, es artista y es arquitecta, creo, así que le vamos a preguntar a ella. Hola Belén, soy Macu, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, buenas tardes. Qué bueno estar conversando con vos. Sí, muchas gracias. Y te encontramos, porque no te podíamos encontrar. Dijimos, ¿dónde anda Belén? ¿Dónde anda Belén? Acá estamos. Bueno, ¿dije bien sos arquitecta también? Así es, soy arquitecta. Muy bien, y sos cordobesa, ¿dónde vivís? Así es, soy de Jesús María. Jesús María está a 50 kilómetros al norte de Córdoba. Sí, todos conocemos a Jesús María. Bueno, y qué interesante el mundo de las redes. Vos estuviste en Bada, yo vivo a la vuelta de la sociedad rural donde vos estuviste hace poco, y con gente que organiza, bueno, Ana, etcétera, que son amigas mías hace muchos años. Y estuve en Bada y no sé, no debo haber pasado, no sé, porque ahora cuando te descubrimos acá en redes, dije, oye, estuvo en Bada y yo no la vi. ¿Cómo te fue ahí? Y había muchísimos artistas, la verdad, que estuvo genial. Yo compartí stand, era mi primer año, fue mi primera experiencia ahí en Bada, pero la verdad que estuvo buenísimo. Quedé muy contenta, la verdad, es una experiencia humana increíble, súper recomendable. Por lo menos siempre lo recomiendo. Bueno, qué bueno. Vos sabés que, te voy a contar una pequeña historia antes de hablar de tu arte y de lo que pintás y de lo que haces. Me presento, la soy Masuka, Guillermo Masuka, Macu Masuka. Ana, que inventó, entre comillas, esa exposición, Bada, Buenos Aires Directo de Artista, es una chica que hacía televisión y cuyo marido faceció imprevistamente de un ataque cardíaco. Y se quedó, amiga de mi ex mujer, yo soy separado, y Ana se quedó, o sea, se quedó sin su sustento en ese momento, ella trabajaba con su marido. Y no sé cómo se le ocurrió, se lo tengo que preguntar, no la veo casi nunca, pero siempre tengo una excelente relación con ella, muy amiga de Milo Locke, de artistas que yo conozco. Y a ella se le ocurre esta idea que me parece genial, y ahora es un exitazo descomunal que llevó a México y que llevó a España también, creo. Sí, 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 a Madrid, sí. Exacto. Sí, la verdad que está genial, y me parece que, si bien en Argentina hay ferias, digamos, de arte, el propósito, digamos, que busca ella y el eslogan, digamos, de Bada, que es lo que es directo de artista, yo creo que eso lo hace más único, y creo que eso también fue lo que llevó a que creciera año a año un poquito más. Claro, pero fíjate vos, tomemos el ejemplo tuyo, por ejemplo, vos, a tu obra la pueden ver acá en Buenos Aires, que como se sabe en la Argentina, aunque Córdoba es súper importante, Dios está en todo lado, pero la tienda acá en Buenos Aires, vos podés venir, compartir un stand en un lugar en donde la gente justamente viene a ver nuevos artistas, para vos te cierra por todos lados, esa es la idea genial. Exactamente, sí, exactamente. Así es, se concentra, digamos, el nicho. Yo creo que Bada está bueno para gente que quiere conocer arte o quiere adquirir una obra, porque, digamos, tenés de todo, y está genial. Totalmente. Bueno, contame de vos, ¿estudiaste arquitectura? ¿Cómo es tu familia? Contanos un poco sobre Belén. Bueno, Belén tiene 30 años, recién cumplidos, es arquitecta de profesión, pero yo siempre digo que soy artista de corazón. Toda mi vida pinté, siempre fue como un pasatiempo, pero nunca lo vi como un trabajo, o por lo menos, digamos, en mi familia hay muy pocos artistas, o sea, yo creo, tengo mi abuela y una, mi tía. Bueno, pero tenés dos, mirá, mencionás dos. Sí, pero no ejerce. Hay gente que no tiene a nadie. Sí, igualmente, como que no lo ejercen de la manera que lo ejerzo yo, y bueno, nunca, digamos, el arte fue visto como una profesión en mi familia, no por el hecho de que esté algo malo, sino por el hecho de desconocer. Y bueno, yo, digamos, estudié arquitectura porque siempre me gustaba la decoración, y siempre estaba viendo en esto de generarle algo a la persona en un espacio. Y bueno, entonces caí en la profesión que me encantó, la carrera estuvo buenísima. Y bueno, terminé de estudiar, me puse a trabajar y sola fui a los murales, porque siempre pinté los cuadros y después pensaba, digo, bueno, vendo cuadros para decoración, pero siempre iba un poquito más allá, siempre iba a clases de pintura, y fui de a poco descubriéndome hasta que conocí los murales. Y creo que los murales fueron ahí el puente perfecto para vincular la pintura y arquitectura. Explícame el tema de los murales, como, por ejemplo, yo si fuera un cliente tuyo, te diría, tenés que venir, te quiero contratar para venir a mi casa a pintar una gran pared que tengo, que me encantaría tener un mural ahí, ¿a eso te referís? Claro, exactamente. Yo siempre recomiendo que, bueno, una vez que eligen el artista, ver, digamos, la mano que tiene el artista, el estilo, y de ahí, digamos, si te gusta ese artista y su mano y su estilo, es un sí, desde el vamos. Porque por ahí pasa también que de boca en boca se va trasladando y, che, mirá, hay una chica que pinta, que está bueno, mirá lo que hace, bla, 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 y te llaman, pero sin, digamos, conocerte. Y ahí está mi tarea de contarles y mostrarles esta cartera, digamos, de proyectos que tengo, y ahí ver si va o no va, porque hay veces que... No, es muy interesante lo que contás. Exactamente. Primero, te quiero preguntar si combinás pintar cuadros con pintar paredes. Sí. Porque antes las paredes, bueno, ahora me lo respondés, pero antes las paredes, en general, por ahí se empapelaban. Claro, los empapelados. Claro, ustedes llegaron con un movimiento artístico que vienen y pintan y queda mucho más colorido, más fresco, más natural, más alegre, más seno de colores. Sí, en realidad es algo único. Está bien que yo creo que eso es el plus del mural, que es algo único y que no lo va a tener otra persona, porque un mural no es... O sea, no hay forma de hacerlo idéntico uno con otro y porque depende, obviamente, de cómo estás y cómo te sentís y tus sentimientos en el día, que lo pintás, influyen en muchas cosas. Claro. Pero sí, yo creo que al tener también, digamos, el ojo de arquitecta y decoradora, siempre me estoy fijando en eso, en el estilo que tiene casa. Ah, sos decoradora también. Trabajaste, o sea, estudiaste para decoración. Ah, mirá. Hice un curso de interiorismo, sí, sí, sí. Así que, bueno, eso, yo creo que está bueno porque estás mirando, digamos, la pared con varios ojos, no solamente del artista por ahí. Si hubiese estudiado Bellas Artes, yo creo que haría cosas nada que ver a las que pinto hoy. Ah, mirá. ¿Por qué te dice la situación? La educación. Porque yo creo que a uno lo condiciona mucho la formación. Entonces, siempre voy a estar mirando con ojos de arquitecta. Y de a poco voy desmarañando y siendo quizás más artista. El artista va más allá, digamos, de la decoración, me parece a mí. Mira otras cosas, mira sentimientos, intentas dejar un mensaje quizás más fuerte. Entonces, ahí, yo creo que hay esa parte como que se difumina un poco entre la definición de entre artista y decorador y arquitecto. Yo creo que todos hacemos arte, en fin. Claro, claro. Mientras, para la gente que nos esté escuchando, si quieren ver un poco la obra, lo que hace de Belén, belén.marcusi es su Instagram. Exactamente. Marcusi doble Z, como mazuca. Mi apellido también es doble Z, Marcuzi. Así es. Belén.marcusi, vas a ver qué lindo. Y escúchame, ¿y trabajás como arquitecta o trabajaste? No, yo no. Lo he dejado. Fui de a poco diciendo que no, porque tenía, digamos, trabajos, me iba bien. Me gustaba, pero no me apasionaba. Digamos, la pintura tiene algo que me enciende, por lo menos hoy. Siempre me pregunto a mí mismo si algún día volveré o no, pero por el momento no. Claro. ¿Tenías vos tu papá o alguien de la familia arquitecto? ¿Por qué elegiste la arquitectura? Elegí la arquitectura porque me gustaba la decoración y en ese momento la carrera de interiorismo no tenía, como se dice, no era la carrera, era terciaria. Sí, sí, una terciaria, claro. No tenía la importancia que tiene hoy. La importancia, sí, que en ese momento, o sea, yo si fuese hoy por hoy ni hubiese hecho la carrera de arquitectura, ni hubiese hecho directamente esa. Pero fue por eso y también fue porque fui a la facultad de arquitectura y me gustó entre una cosa y otra. Y al final, digamos, la carrera de arquitectura terminé viajando muchísimo, tanto con la facultad y después. Y en mis padres, yo tengo a mi mamá que es contadora, pero mi padre tiene una empresa de estructuras metálicas. Así que por ahí también viene la mano, estuve trabajando con él un tiempo. Así que, así, bueno, yo creo que por ahí viene también. ¿Y a dónde viajabas? ¿Por qué marcaste viajar tanto? O sea, viajé mucho. Porque la facultad de arquitectura, tanto, bueno, en Córdoba como la UBA también, cada tanto, dos o tres veces al año, los centros de estudiantes, junto con cátedras de profesores, organizan viajes, por ejemplo, a Buenos Aires o a Uruguay o a Santiago de Chile o a San Pablo, ciudades, digamos, grandes, donde vas y ves o estás estudiando, por ejemplo, no sé, en tercer año, teníamos un viaje a Buenos Aires, donde estudiábamos todo lo que es edificio y el PH, toda esa tipología, si viajábamos y estaba muy bueno. A Perú también fuimos, increíble. No, debe ser un gran complemento, te estaba pensando hacer arquitecta y decoradora para ser pintora. ¿Y qué usás? ¿Cuál es tu materia prima? Si no te piden un cuadro en particular, ¿dónde está tu inspiración? ¿En qué tipo de pintura haces? Mirá, yo creo que, bueno, todo lleva de una cosa a la otra. Yo al principio arranqué con acrílicos y siempre pintaba abstracciones. Si bien voy a lo figurativo, siempre vuelvo a las tracciones, como más me gusta como depositar mis emociones ahí en el lienzo. Y fui mucho con la acuarela también, porque al ser como esto de indomable la acuarela, nunca sabes cómo va a secar y demás, hasta que le vas agarrando la mano. Eso también me llevó a, en los bastidores, usar acrílicos aguados, digamos con agua, y tratar de hacerle la misma técnica que las acuarelas. Me gustan mucho las transparencias, las veladuras. Mi arte es suave, es muy, no soy de usar como muchos colores así vibrantes, sino que siempre es como más colores neutros, monocromáticos, tranquilos. Belén, bueno, un gusto hablar con vos en medio, es que se me está terminando el tiempo, por lo que veo que se me ha ido volando, pero me encanta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, sepa la gente, belén.markuzzi, y gracias por esta charla, me encantó y me encanta tu obra. No, gracias a vos, Macu. Un beso. Espero conocerte personalmente algún día. Espero que nos conozcamos personalmente, absolutamente. Bueno, ya estamos en contacto, ahora yo voy a pedir todos los... Yo siempre después, Gonza me pasa todos los contactos y les mando un saludo, algo más privado. Así que muchísimas gracias, Belén. Bueno, muchas gracias. Saludos. Un beso. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ahí está, Belén Marcuzzi, buenísimo lo que hace. Se me fue el tiempo, pero bueno, está ahí en su Instagram toda la obra.